Se va a ir a la CB Voy a hacer un texto, voy a hacer dos textos con tabulaciones en tres minutos, ¿vale? No cuesta nada Entonces aquí hay más pasos, ¿vale? Uno que hicimos era el presupuesto del chalet ¿Os acordáis, no? Del chalet, ahí hay intro y le tengo que dar A párrafo A ver cómo lo pongo A ver cómo lo pongo que os enteréis bien Tabulaciones Flechita Debajo de la ficha Párrafo ¿Vale? Que es aquí Luego, botón tabulaciones Que todo esto lo tenéis explicado en los vídeos Que esto lo estoy explicando Podría poner, oye, pero los vídeos No me deja Ahora lo pongo Posición, había que poner Voy a poner una en el dos A la izquierda Relleno ninguno Establecer Dos izquierdas Relleno ninguno Establecer Y luego Trece Derecha Relleno dos Establecer Aceptar Y lleva escribiendo Bueno, le voy a dar tabulador La tecla tabulador Pongo un numerito Tiene una obra vía Movimiento de tierra Le doy al tabulador otra vez La tecla tabulador 15.000 euros Cimentación 3.000 euros ¿Qué más? ¿Cómo? Lo suelo Albañilería Y lo suelo también 13.000 euros ¿Correcto? Pues ya está Esa era una ¿Ok? Voy a poner aquí los pasos Que está un poquito más largo Botón tabulaciones Luego escribo dos Izquierda Sin relleno Establecer Y luego escribo Trece Derecha Relleno dos Y luego establecer Y luego aceptar Y luego Y luego Voy a poner esto Aceptar ¿Cómo era? Establecer Pulsar el tecla tabulador ¿Vale? Escribir Por ejemplo Movimiento de tierra Pulsar el tecla tabulador Y luego ¿Qué había que hacer? Escribir Importes Por ejemplo 10.000 euros Pulsar Y así es esta Que te aburre Voy a poner este Y luego voy a poner este Ah Luego debo que lo copiéis Si se está guardando No No problema O Luego Lo termináis Y para quitar tabulador Hay que tirar de aquí ¿Vale? Pero a mí me gusta Nada más hacer este Fuente Párrafo Tabulaciones Me voy a poner Una en el dos A la izquierda Dos Espérate Está prohibido Beber Comer en clase Está prohibido Y lo va a hacer Pida permiso No tiene nada que decir Yo por lo menos pedía perdón Cuando hacía algo Que no sabía O no me acordaba Que había hecho mal Pero vamos Eso era tener educación Ahora parece que la educación Ya no O perdón Que no me he dado cuenta O porque a veces No te dabas cuenta Realmente Yo el otro día Me dejé una caca Del perro en el suelo Y me llamaron la atención Y perdón Que no me he dado cuenta Efectivamente No me he dado cuenta Otra cosa es que te des cuenta Y haga lo que te dé la gana Que es lo que ha hecho tú Pero bueno No pides perdón Ni nada Vale Muy bien Ocho Ya veo yo Dónde se ha quedado La educación Seis Derecha Relleno de puntitos Establecer Diez Derecha Relleno de puntitos Establecer Catorce Derecha Relleno de puntitos Establecer Aceptar A ver Que pongo Le doy al tabulado Y pongo Enero Me falta uno Venga Voy a meter otro más Opa Es que ya se me quita Bueno Voy a meterlo en el 16 Derecha Puntito Establecer Aceptar Y se me ha ido Pero no importa Yo puedo coger aquí Y moverlo Cuando yo quiera Y donde yo quiera Enero Febrero 10.000 12.000 13.000 14.000 Está a un lado Febrero Eso también lo voy a poner 5.000 6.000 Esto lo voy a poner también Estoy haciendo el examen Aun así Dudo mucho Que alguien de aquí Lo saque Pero bueno Yo lo tengo que poner ¿Vale? Me la voy a poner Me la voy a poner Gracias.